Establecemos un nuevo contacto informativo desde el sector Juan de Dios Bríñez de la parroquia San Carlos donde los representantes de la VCH Catatumbo y miembros de la comunidad realizan lo que es la pintura y mantenimiento de la plaza Juan de Dios Bríñez. En estos momentos vamos a conversar con Rosa Sánchez, quien es la coordinadora de la VCH Catatumbo. Rosa, para que nos comente pues acerca de este mantenimiento. Buenas tardes, bueno, estamos haciendo esta recuperación de los espacios recreacionales, de los espacios sociales para otorgarle a las barriadas de nuestra ciudad gemela lugares de esparcimiento, dignificándole los espacios para que sea una mayor suma de felicidad posible. Vamos a escuchar palabras de lo que es los miembros de esta comunidad. Señora, nos da su nombre y su apellido. Bueno, mi nombre es Margo, soy del Consejo Comunal y vivo en el Juan de Dios González Bríñez y ahorita estamos rescatando la placita que estaba bastante feita, hablando así, gracias a Dios, a la San Rosa y a nuestra alcaldesa María Malpica. Gracias. Bueno, estas fueron palabras de los que son representantes de la VCH de este sector y la comunidad en general, en lo que es el mantenimiento y pintura de los espacios como es en estos momentos la plaza de Juan de Dios Bríñez. Con esta información regresamos a los estudios del Sistema Colonés de Medios Públicos y reporto para ustedes, yo, Andri Dávila.